A Nabel parece que está dispuesta a margarle la vida a su ex marido Omar Sánchez y mientras ella se la ha estado pasando bien con Yule, haciendo viajes y teniendo esa relación que no sabemos cómo va a acabar con Yule, resulta que le sabe mal que su ex tenga alguna relación con alguien. Sabemos que Omar había empezado algo con Raquel Lozano, una ex gran hermana, y esto pues a ella no le ha caído demasiado bien. Y lo que ha hecho que ha ido a hablar con él antes de que se vaya, como que va a participar en lo de la granja, en el reality nuevo, y ha ido a hablar con Omar diciéndole pues se ve que un secreto o algo y cosas que sabe de Raquel para que así pues rompa su relación antes de ir al reality. Y es lo que ha hecho que han parado de momento Omar y Raquel su relación, porque se ve que Omar se enfadó mucho por lo que le contó a Nabel. El Pantoja consigue que Omar Sánchez rompa su relación, le contó el gran secreto de Raquel. El canario ha puesto fin a su relación con la ex gran hermana antes de su participación en Pesadilla en el Paraíso. El nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, acaba de comenzar sus grabaciones. Los 16 concursantes ya han comenzado su andadura en la granja donde tendrán que convivir durante las próximas semanas, y cuyas andanzas podremos ver a partir el mes de septiembre. Entre los granjeros se encuentra Omar Sánchez, que se postula como una de las grandes apuestas de la temporada debido al culebrón que ha protagonizado durante el verano con su todavía mujer Anabel Pantoja, mientras que ella ya rehace su vida con Yuren Pereira. El surfero ha intentado comenzar algo con la ex gran hermana Raquel Lozano. Una nueva ilusión para el canario que según desvelaron ayer en el programa Sálvame, habría durado poco ya que durante los últimos días ha habido un distanciamiento entre ellos. Mientras el propio Omar confirmó lo que ya era un secreto a voces, lo suyo con Raquel está en un punto muerto ya que quiere disfrutar al máximo de su experiencia en el reality. Entró sin compromiso, a Raquel la quiere un montón, se ha portado conmigo de 10. No tengo ninguna queja de ella, pero ahora mismo tenemos un paréntesis, porque yo entro a trabajar y no se sabe qué va a pasar, y no sé lo que va a pasar fuera. Entonces, ya a la vuelta se verá qué es lo que pasa. Nada más, pero entro a disfrutar, a darlo todo, a conocer a la gente, trabajar, reírme y disfrutar, que es lo más importante, dijo el canario al ser preguntado sobre el tema. Omar quiere comenzar el concurso libre, y sin cargas pero sigue teniendo cariño a Raquel, y guarda muy buen recuerdo del verano que han pasado juntos. Por el momento, se desconoce el rumbo que tomará su relación en un futuro, pero no hay duda de que su romance ha sido uno de los más comentados del verano así como el de Annabelle Pantoja y Julien Périda. Además, en las últimas horas otras voces apuntan a que la ruptura de Omar y Raquel se produjo después de una llamada de Annabelle Pantoja. Ella le ha llamado en los últimos días para informarle sobre la forma que tenía antes Raquel de ganarse la vida, seguir un poco ligada a la vida de los famosos y demás. Le contó su gran secreto, dijo al espacio de Telecinco una persona del entorno de Omar. Mi amigo se enfadó bastante, hasta el punto de haberlo dejado con Raquel, y se ha enfadado con Annabelle por haber estado buscando esa información con Annabelle. Al final no se van a ver antes de entrar en Pesadilla en el Paraíso, explicó esta persona. Al parecer, la ex gran hermana se habría dedicado durante años a filtrar información de famosos a paparazzis para salir en televisión, incluso el viaje que ha tenido con Omar, y todo sobre su nueva relación parece ser que lo ha estado filtrando. Al descubrir este secreto, el canario habría tomado la decisión de distanciarse y centrarse en su nuevo proyecto. A pesar de este abrupto final, Raquel ha utilizado las redes sociales para desear toda la suerte del mundo al surcero en su aventura televisiva. Como podéis ver, pues sí, parece que Raquel lo que hace es filtrar información. Bueno, eso según Annabelle, porque Annabelle ya sabemos que todo el que se acerque a Omar, toda mujer que se acerque a ella, como si ella tuviera, no sé, alguna obligación o lo que fuera, pero que no le cae bien ninguna ni quiere que se le acerque. En fin, dejadme vuestros comentarios, dadle muchos me gustos a este vídeo y suscribiros al canal. Hasta pronto.